Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de 7 días, este informativo del fin de semana donde como siempre le hacemos un resumen de todo lo acontecido durante la pasada semana. Comenzamos con el lunes Melchior, Gaspar y Baltasar recorrían el pasado día 5 de enero las calles de la ciudad totalmente volcados con un pueblo entregado y nada podía con la ilusión de una jornada especial. Era uno de los días más esperados para miles de niños en la ciudad, marcado en el calendario de los sanluqueños y sanluqueñas, era 5 de enero de 2016. Tras su caracterización en la peluquería de Paco Madán y la visita a la residencia de ancianos, su Hospital Virgen del Camino y Afanas, sus majestades en los Reyes Magos de Oriente descansaban en la bodega delgado Zuleta de la carretera de Chipiona para luego emprender caminos abajo de guía, desde donde recorrerían el Guadalquivir hasta el Muelle Pesquero de Bonanza. Todos los años nos cuesta mucho trabajo porque el objetivo nuestro es un objetivo complicado, pero gracias a Dios cada año lo conseguimos y este año ningún niño de Sanlúcar se va a quedar de nuevo sin juguete. Se duerme muy tranquilo, porque la orden somos un equipo de gente muy grande y todos nos sentimos felices y orgullosos de lo que hacemos. El Chor Gaspar Baltasar junto con el Cártelo Real y la Estrella de Oriente recorrían y así las calles de la ciudad, ante el júbilo del pueblo de Sanlúcar que los recibía entre caramelos, regalos y pelotas. Ilusión y entrega de pequeños y mayores antes de la tan ansiada noche mágica. Pasadas las 10 de la noche llegaban hasta la iglesia de San Francisco, en donde tendría lugar la adoración al niño Jesús organizada por la Hermandad del Silencio. ¡Gracias! 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 Y al día siguiente, el día 6, turno para la Algaida, los Llanos y la Jara. Allí sus majestades también hacían las delicias de todos, repartiendo caramelos y regalos. Mediodía después de que finalizara la cabalgata de los Reyes Magos de Sanlúcar, comenzaba otra en la localidad que tiene gran arraigo. No es otra que la de la Algaida y los Llanos. La comitiva avanzó por la interminable calle central hasta llegar a la curva, el campo de fútbol de la Algaida, las Salinas y el centro de participación ciudadana de los Llanos, final del trayecto. El paso de la comitiva estuvo amenizado por la Agrupación Parroquial de la Caridad. Los tres Reyes Magos fueron Juan Antonio Litrán, como Melchor, José Ángel Romero, como Gaspar, e Isidoro Marín, como Baltasar. Alejandra Márquez fue la estrella de Oriente y Filomena Barrios, el cártero real. Por primera vez en su historia tuvo dos degustaciones de papas cocidas y vino. La primera se celebró en la Plaza Central y la segunda en el Centro de Participación Ciudadana de los Llanos. Fueron 200 kilos de papas y 65 litros de vino. Se lanzaron 3.000 kilos de caramelos, así como una importante cantidad de frutos secos y regalos. La calle central tuvo un ambiente impresionante para recibir a sus majestades. Por otro lado, ocho carrozas tomaban la salida en la cabalgata de Reyes de la Jara junto a la venta bachicha. Este acontecimiento se celebra desde el año 1952 y una vez más se reunía a miles de personas tras anunciarse su comienzo con los tradicionales cohetes. Los Reyes Magos de este año fueron Antonio Buzón como Melchor, Patricia Ortega como Gaspar y Mario Gallardo como Baltasar. Las carrozas partieron dirección a Chipiona, Pista de Montijo, Cruce de la Reyerta, Colegio de la Jara, Antigua Estación de Trenes, El Paraíso y regreso a venta bachicha. El paso de la comitiva fue amenizada por la banda de música del Resucitado. Se repartieron 2.500 kilos de caramelos, 500 de frutos secos, 3.000 pelotas y pequeños regalos. Tanto en la Algaida, en los Llanos como en la Jara el tiempo acompañaba. Cambiamos de tema. El quinto centenario de la primera vuelta al mundo sigue siendo protagonista en la ciudad. Ahora, Fundación Puerta de América y Círculo de Artesanos llevarán este acontecimiento a los centros escolares. La celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo empieza por nuestros escolares. Así ha resumido hoy el delegado municipal de Educación, Juan Oliveros, la importancia de las iniciativas que la Fundación Puerta de América y el Círculo de Artesanos ponen en marcha a partir de mañana en los centros escolares de la localidad, dentro de la oferta educativa municipal para divulgar esta hazaña. Oliveros ha agradecido la implicación de esos colectivos, junto a otros como amigos del libro Ateneo y Fundación Casa Medina Sidonia, en esa conmemoración, agradeciéndoles a todos ellos sus aportaciones. El presidente de Puerta de América, Francisco Pacheco Isla, explicó que la oferta educativa de la Fundación consiste en una serie de ponencias en los distintos centros para que los alumnos conozcan esa historia tan maravillosa que le pertenece por derecho propio a San Ducar, punto de salida y llegada de la expedición hace 500 años. Nosotros hablaremos a través del libro que hemos editado en la Fundación, en busca de las especias, la primera vuelta al mundo, y es un material de lectura que nos gustaría que en todos los colegios esté el libro, que creo que llegará pronto, posiblemente en esta semana, con el acuerdo que hemos firmado con el ayuntamiento. Y una vez que los alumnos hayan tenido la oportunidad de leerlo, pues hacer una serie de charlas para que ellos entiendan y comprendan lo que significó esa hazaña que hicieron los españoles, pero que le pertenece a San Ducar, puesto que fue el puerto de salida y llegada a la misma. Las conferencias estarán acompañadas de diversos documentales didácticos, sobre todo con el tema de imágenes y de vídeos, de proyecciones de diapositivas. Y al final, en todos los centros, pues haremos lo normal, ruegos y preguntas, que creo que los niños son totalmente avispados en esto y harán unas preguntas que nos llevarán a reflexionar sobre lo que fue aquella epopeya. Y nada más, desearles a todos que les guste la oferta que hace la Fundación Puertas de América y que estamos a disposición tanto de los centros como de cualquier asociación o entidad salluqueña que nos pida que vayamos allí a dar estas conferencias. Por su parte, Jesús Sánchez Ferraguta, en nombre del Círculo de Artesanos, explicó que el proyecto de la entidad consa de tres fases, en la que utilizan dos cuadernos de lectura y trabajo dirigidos a alumnos de quinto y sexto de primaria. Estos cuadernos se van a difundir, se van a repartir en los colegios que van a participar y, junto con la entrega de los cuadernos, pues por parte del personal del Círculo, van a hacer una explicación también ilustrada, con una puesta en escena con un PowerPoint, etcétera, para que después, a lo largo de todo el curso, los alumnos puedan, mediante tanto el cuaderno de lectura como el de trabajo, desarrollar el trabajo durante todo el año académico. También se harán unos talleres de animación lectora, con otro participante del Círculo de Artesanos, donde se animará y se dinamizará la lectura, todo en torno al quinto centenario, en los colegios. Y la última fase del proyecto será, cuando acabe todo, este ya bastante avanzado, todo el desarrollo de este proyecto, pues será la realización de un musical que se ha acordado con una empresa externa que se dedica a hacer actuaciones teatrales y puestas en escena. El delegado de Educación insistió en la importancia de que esta conmemoración histórica forme parte esencial de la educación escolar y, por eso, están apostando por crear tejido social y sentimiento de pertenencia con respecto a esta conmemoración. Olivero subrayó que el pasado año ha sido fructífero en torno a esta efeméride, recordando el protocolo de colaboración alcanzado entre los ayuntamientos de Sanlúcar y Sevilla, la posterior adhesión de las diputaciones de Cádiz y Sevilla, la suma de la Junta de Andalucía y, a última hora, la del Estado, con este reconocimiento de acontecimiento excepcional para el quinto centenario. Ahora se inicia una etapa en la que se cuenta con el plan específico para este acontecimiento recogido en la estrategia DUSI, que cuenta con 10 millones de euros, que va a suponer un gran impulso para la ciudad contextualizada en la celebración de la primera vuelta al mundo. Pero hay que agradecer también la iniciativa ciudadana, una iniciativa ciudadana que fue el inicio de todas las actividades, de todos los procedimientos con respecto a la conmemoración del quinto centenario y destacar, como no, a Fundación Puerta América y a Círculo de Artesanos y Amigos del Libro, a Ateneo y a muchas, a muchas asociaciones culturales y sociales de Sanlúcar, la participación en esa iniciativa social. Como de todos he sabido, se ha constituido una comisión, una comisión de iniciativa ciudadana que también va a apoyar esa conmemoración, que también va a aportar a todas las administraciones constituidas en esa comisión supra-municipal. Evidentemente, cuando hablamos del quinto centenario, cuando hoy hablamos del quinto centenario, estamos hablando de una nueva dimensión. Se ha alejado de la dimensión municipal para darle un carácter de Estado, para hablar de un carácter donde todas las administraciones están implicadas para el buen desarrollo y para que este quinto centenario mantenga un antes y un después para Sanlúcar de Barrameda. Y en deportes, nueva derrota para los verdiblancos ante el Jumilla a domicilio, a pesar del esfuerzo y el trabajo del equipo. Empezaba la segunda vuelta para un atlético sonluqueño que busca recortar distancias con los puestos de permanencia. Y lo hacía en el campo de uno de los gallitos de la competición, un Jumilla, que marchaba quinto en la tabla. La primera mitad arrancaba con un Jumilla que sirvió varios balones al área visitante con la intención de intimidar al Atleti, y fruto de ello obtendría un córner que acabaría en el único gol del partido. El balón era servido para que Neftalí rematara de cabeza y el debutante Diego García evitara el gol en extremis, aunque el rechace le llegaba a Terol, que en posición franca solo tenía que empujar el balón a las mallas para establecer el 1-0 en el minuto 4. El atlético sonluqueño salía dueño del balón desde ese momento buscando un gol que igualara la contienda, mientras que el Jumilla se sentía cómodo aguantando en su campo al conjunto verde y blanco para salir rápido a la contra en algún robo de balón. La mejor ocasión del Atleti en el primer acto fue un disparo lejano de Alberto Jiménez tan solo tres minutos después del gol local, aunque su tiro se marchaba pegado a la meta defendida por Jero. De lo más destacado de la primera mitad fue la actuación del otro debutante de la tarde en el atlético sanluqueño, Víctor Armero. Lo intentó en múltiples ocasiones y estuvo realmente incisivo por su banda generando peligro. Suya fue una gran jugada por banda que sirvió a Carlos García para que este disparara, aunque la defensa repelió el disparo. Hubo poco más en un primer tiempo que terminó con el resultado de 1-0. En la segunda mitad habría aún menos fútbol sobre el municipal La Hoya, ya que el Jumilla no se terminaba de encontrar cómodo sobre el terreno de juego, pero tenía una ventaja que defender en el marcador. Por el contrario, el atlético sanluqueño estaba obligado a buscar el empate, aunque el rival se defendía como podía. Sin embargo, la ocasión más clara de la segunda mitad fue a cargo del Jumilla, en una acción en la que un error defensivo vertiblanco dejaba solo a Bello ante Diego García, pero este realizó una parada tremenda para abortar el posible 2-0 en el 51. El atlético sanluqueño fue ganando terreno en busca del empate e introdujo a hombres frescos en ataque como Heredia y Magui, aunque no hubo acierto en el último pase y el gol no llegó. Una pena que el atlético sanluqueño no lograra puntuar en Jumilla en un partido en el que tuvo opciones hasta el último momento, pero no encontró puerta. Toca ponerse el mono de trabajo y preparar ya el partido del próximo domingo, 15 de enero, a las 5 de la tarde, frente a la balompedica linense. Hemos perdido un partido por no estar concentrado en una acción a balón parado. Creo que hemos hecho un gran partido, hemos hecho un esfuerzo muy grande desde el principio y hemos mantenido muchas fases del partido en las que éramos los que mandábamos en el control del balón. Creo que en la situación en la que estamos y ante un rival que está próximo a entrar en puestos de ascenso, creo que el mérito es muy grande. Creo que el esfuerzo de los jugadores y el trabajo que están desarrollando es el que queremos, el que estamos buscando. Y creo que hoy, teniendo en cuenta que fuera de casa nos cuesta muchísimo sacar resultados, pues hemos hecho un gran partido para seguir confiando y creyendo que pueden ser factibles las soluciones de cara a final de temporada. Hemos hecho un buen partido, que en líneas generales hemos sido superiores al rival y al final no sacan nada. En los últimos minutos hemos tenido mucha más presencia arriba, pero al final no hemos podido hacer el gol o el remate final. Creo que es evidente que nos falta gol, creo que es evidente que nos falta finalización y en eso seguimos trabajando para reforzar el equipo e intentar conseguir algún jugador que nos permita poder finalizar las jugadas que creamos. La verdad que hemos mejorado mucho en ese aspecto, solamente hemos tenido dos jugadores, el portero y un jugador de banda, Víctor Almero, que puede jugar en cualquier zona de arriba, pero bueno, lo hemos visto en la primera jugada en la que el balón aparece en el córner de la acción de gol. Por lo demás, Diego ha hecho una muy buena aceptación en el plano ofensivo y en el plano defensivo es que no ha tenido apenas opciones de poder evaluarlo. Por otra parte, Víctor muy bien, creo que le queda todavía un poco de ritmo, creo que le falta adaptarse un poco al trabajo que exigimos y que queremos, pero bueno, ha demostrado que tiene calidad, que es un jugador que puede ser muy válido y esperemos que en breve esté mucho mejor y nos pueda dar más. Es un trabajo que estamos realizando desde hace muy pocos días y la verdad que yo me voy satisfecho por cómo lo hemos hecho en cierta medida. Tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir mejorando, por supuesto. Es una cuestión difícil de entrenar porque los rivales presionan bien la salida de balón y replian rápido, pero creo que eso no ha permitido tener posición de balón, hacer que el contrario tuviera que correr detrás del balón y bueno, en cierta medida de gastarlo para lo que queríamos, lo único que luego cuando teníamos que llevar el balón rápido a la zona donde había superioridad nos ha costado ese último pase para encontrar la ocasión de superioridad y hacer jugada en banda. Bueno, muchas gracias. Continuamos, lo hacemos con el martes. Más de 100 nuevas empresas recibían el pasado 2016 ayudas por parte del Ayuntamiento para su implantación en la ciudad. El consistorio destinó para este fin 85.000 euros. La Delegación Municipal de Fomento concedió el pasado año más de un centenar de ayudas a comercios, profesionales y empresas emprendedoras en la ciudad. La cifra es similar a las del pasado curso. Se ha destinado a este concepto 85.000 euros. Comercios textiles, peluquerías, ludotecas y establecimientos de alimentación, entre otras actividades comerciales, se han beneficiado de esas ayudas. El objetivo de las mismas es facilitar la implantación de aquellos proyectos o actuaciones empresariales que tengan por finalidad la apertura de nuevos establecimientos con carácter de estables, tanto industriales, comerciales o de servicios, que los promotores sean micro, pequeñas o medianas empresas. El empleo directo creado por estas empresas en años anteriores se ha situado en torno a los 250 puestos de trabajo, entre autónomos y empleados por cuenta ajena, dependiendo de las dimensiones y las características de los negocios. Por otra parte, el pasado año se concedieron 9.500 ayudas para el fomento de empleo estable 2016, dirigidas a fomentar la contratación y la estabilidad en el empleo, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a empresas que hayan realizado contrataciones indefinidas de trabajadores o transformado contratos temporales en indefinidos, tanto a jornada completa como tiempo parcial, o la incorporación de socios trabajadores o de trabajo de sociedades cooperativas o sociedad laboral. Cuentan con un importe por ayuda de 1.000 euros con carácter general, línea B, y 1.500 euros para trabajadores pertenecientes a los colectivos de discapacitados mayores de 45 años, parados de larga duración, mujeres con sentencia en violencia de género o menores de 35 años en búsqueda de su primer empleo. Las ayudas no han sido superiores al haberse puesto en marcha en un periodo de tiempo muy escaso, apenas un mes, aunque ese año sigue en vigor. El alcalde y responsable de fomento, Víctor Mora, destaca la importancia de este tipo de ayudas, que son una herramienta útil para la creación de empleo en la ciudad, una salida para muchas personas que finalmente optan por el emprendimiento y un impulso a la creación de negocios. Y también tenía lugar la presentación del colectivo Marea Joven de Sanlúcar, un colectivo que nace como lucha en distintos aspectos de la sociedad. El pasado miércoles 4 de enero tenía lugar la presentación de la Marea Joven de Sanlúcar en la sede de colectivos sociales La Morera. La reunión fue abierta para toda persona ajena al colectivo que quiso acudir y se contó con la participación de varios grupos musicales. La presentación comenzó con los discursos escritos por varios compañeros sobre diversos temas por los que lucha dicho colectivo, como son la xenofobia, el especismo, el feminismo, la independencia de partidos políticos, el racismo y el maltrato animal. Un colectivo militante afirman de gente comprometida con los oprimidos sin objetivo de profesionalizar la política. Dispuesos a mancharse por las causas sociales, salen a la calle en su defensa, sea la lucha contra el alonce y contra los recortes en la enseñanza, contra la homofobia o contra el heteropatriarcado, sea la reivindicación de un empleo digno y para todos, sin miedo a la política o al compromiso político de la realidad a cambiar. Marea Joven de Sanlúcar es un movimiento social, políticamente independiente y cuyo principal objetivo es movilizar a la ciudadanía, sobre todo joven de Sanlúcar, lo que nos parece que es bastante importante. Bueno, y estamos aquí en nuestro acto de presentación, vamos a hacer cinco discursos en los que vamos a hablar de cada tema que se toca en nuestra marea, va a haber tres actuaciones musicales y bueno, hay una barra, comida, bebida y todas esas cosas, esperen que lo pase todo el mundo muy bien. Desde Podemos Sanlúcar celebran la irrupción de ese colectivo hermano compuesto por la gente joven que afirman no quiere la impotencia de mirar cómo hacen política en su nombre. Más deportes, no todos los equipos de fútbol senior de la ciudad corrían la misma suerte el pasado fin de semana, victorias para Rayo y Juve, derrota para Sanluqueño B. El Rayo Sanluqueño derrotó al San Bernardo por el resultado de 3-2 en un partido extraño. El conjunto visitante se adelantó en el marcador tras verse sorprendido el portero Gaby por un inesperado bote del balón en su área. El equipo de la Ciudad de la Manzanilla se rehice y logró empatar a uno gracias a un trallazo de José Mari desde fuera del área. El Rayo pudo haberse adelantado en el marcador minutos después, pero Rubén Casellano erró una pena máxima. El equipo de Agustín Nevas recibió un mazazo al encajar el 1-2 con un gol en propia puerta de Lolo. Antoñito lograba el 2-2 al batir al portero visitante con el lanzamiento de una pena máxima. El Rayo Sanluqueño buscó el 3-2 y lo consiguió cuando Lolo, de cabeza en el minuto 88, adelantó a su equipo por primera vez en el marcador. El 4-2 estuvo a punto de llegar, pero el disparo de cohete terminó con el balón impactando en un poste. Lo mejor sin duda, que el Rayo sumó tres puntos valiosos. La juventud sanluqueña por su parte lograba una importante victoria en su visita a Lubrique por el resultado de 1-2. El conjunto de Sanlúcar demostró que se encuentra en un buen momento de forma. Brando adelantó al equipo que dirige Nani. Con el resultado de 0-1 se llegaba al descanso. Ya en la reanudación, el conjunto local logró el 1-1 gracias a un gol en propia puerta de Jesulito. A falta de ocho minutos para el final, Viejo batía al portero de Lubrique y dejaba el 1-2 en el marcador a la postre definitivo. La juventud sanluqueña supo mantener el tipo y llevarse tres importantes puntos para su casillero. Nani manifestó tras el partido que esa victoria por lo pronto les acerca un poco más a la permanencia. No es fácil ganar en Lubrique, pero el equipo estuvo bien, muy ordenado y con una mentalidad clara. La juventud sanluqueña se enfrentará este domingo a partir de las 5 de la tarde a la Salle de Puerto Real en el Picacho, en un encuentro donde saldrá por los tres puntos para acercarse a los puestos de ascenso a la primera andaluza. La Juve comenzó con buen pie el 2017. El atlético sanluqueño B, por su parte, caía derrotado en casa del Chiclana Industrial por el resultado de 2-0. Los verdes y blancos son décimo cuartos con 16 puntos. La próxima jornada recibirá al torno en el Palmar. Noticias Horas del miércoles. Esta misma semana comenzaban dos obras de relevancia en la ciudad, trabajos de rehabilitación del firme en el polígono La Gallarda y Avenida de la Constitución. Esa semana han comenzado los trabajos de rehabilitación del firme del polígono Industrial La Gallarda, un proyecto que cuenta con un presupuesto de licitación de 79.240 euros y que está ejecutando la empresa Eifaj Infraestructuras S.A., así como los de mejora de la Avenida de la Constitución, desde la rotonda José María Díaz Macías hasta la de Treujena, con un presupuesto de 71.750 euros que han sido adjudicados a la empresa Manuel Alba. El alcalde Víctor Mora ha visitado esta mañana a las obras que consisten fundamentalmente en la repavimentación y mejora del firme destinado al tráfico rodado, que se encuentra muy deteriorado. Y que viene además a formalizar esa apuesta que estamos haciendo por el pequeño y mediano comercio de la ciudad, que se une a todas las actividades que acabamos de tener en Navidades y que junto con Apizán hemos visto que los resultados han sido muy buenos y que se une también a la buena noticia que hemos tenido de que con fondos municipales hemos podido ayudar a la apertura de 100 empresas el pasado año 2016. Y otra de las obras que también han comenzado en el día de hoy son las obras de la Avenida de la Constitución con un importe cercano a 71.000 euros y que vienen también a mejorar una de las entradas principales por nuestra ciudad. En el polígono industrial La Gallarda se llevan a cabo los trabajos en las calles Vicente Blasco y Bañez, Tomás de Iriarte, Azorín, Leandro Fernández de Moratín y Luis de Góngora, que suponen una longitud total aproximada de 618 metros. Los trabajos se han iniciado con el fresado de los márgenes de la calzada en los que la altura del bordillo es escasa, así como el saneamiento de los blandones, para acometer en unos días el asfaltado final de esas calles con una capa de mezclas bituminosas en caliente. Semejante actuación, tal y como ha indicado el alcalde, se han iniciado en la Avenida de la Constitución, donde se va a actuar en algo más de medio kilómetro de vía. Ambas obras se realizan con cargo a los fondos Invierte. Esa obra se encuentra entre los acuerdos alcanzados por el Gobierno Local Socialista con el Grupo Municipal Ciudadanos recogidos en los presupuestos municipales, en el que se establece la realización de mejoras en polígonos industriales. El objetivo es fomentar las empresas de la localidad y promover la apertura de nuevos negocios, para lo cual se están realizando diversas actuaciones, entre las que se encuentra la de mejorar las comunicaciones por carretera que faciliten el comercio. El proyecto de las obras en el polígono La Gallarda era uno de los recogidos en los presupuestos del Ayuntamiento, junto a otras obras ya ejecutadas, como la mejora de la Avenida Manuel López Vázquez, de ahí la importancia de la aprobación de las cuentas municipales. Se realizaba una valoración positiva de la programación navideña de la ciudad, muy variadas actividades que se han desarrollado por el centro y por los barrios sanluqueños. El delegado municipal de comercio, Jesús Villegas, ha realizado una valoración de la programación navideña municipal y de las actividades organizadas para dinamizar las zonas comerciales de la ciudad, agradeciendo la colaboración de Apisán, la Mesa del Comercio, y de los comerciantes y hosteleros en general por su colaboración. También quiero agradecer el trabajo que han hecho para que todos los saluqueños y todos los turistas que han venido aquí durante esta época se hayan ido muy contentos y para que vuelvan aquí a nuestra ciudad en meses posteriores. Durante las actividades que hemos estado realizando ha sido muy diversas. Hemos estado realizando desde conferencias, exposiciones, actividades de animación, cine, hemos estado haciendo concursos de vía en ciclo y, por supuesto, todo relacionado con la Navidad. Yo de aquí, insisto, las actividades que hemos intentado realizar, no solamente en el centro, sino además las hemos llevado al exterior, que significa a los barrios. En ese sentido, el programa Sanlúcar de Navidad estaba compuesto por un calendario de actividades de ocio, animación y cultura que se inició a comienzos de diciembre con el encendido del alumbrado extraordinario, una fiesta infantil y una nevada artificial en la céntrica plaza del Cabildo. Desde entonces, en el Centro Comercial Abierto y calle Barrameda y en el Barrio Alto, durante los sábados y días festivos, hubo actividades diversas para niños, talleres, cuentacuentos o pasacalles, entre otros. También hubo música y villancicos de la mano de distintas formaciones de la ciudad, dos días con diferentes tablaos en bolsa, Cabildo, calle San Juan, en Tartaneros y Plaza de San Roque, además de una zambomba y pesiñada el día 23. El concurso de villancicos en la plaza del Cabildo fue un efecto de participación y de asistencia. Una de las novedades fue el cine de Navidad con cine infantil un día en la calle San Juan y otro en la calle San Jorge. Las actividades de animación no se quedaron solo en el Centro y el Barrio Alto, ya que volvió a celebrarse el programa Navidad en tu barrio, que llevó los talleres y la diversión a el Almendral, la Desi y el Palmar Bonanza y la Algaida. El mejor flamenco con los conciertos de Arcángel y de Laura Vital y el gran concierto de Navidad en la Basílica de la Caridad el 2 de enero de la Orquesta Ciudad de Sanlúcar de la Fundación Julián Cerdán y de su coral polifónica fueron tres de los grandes espectáculos musicales de las fiestas. A todo ello hay que unir las iniciativas típicamente de estas fechas, como el Belén Municipal en la Biblioteca Rafael Pablos, la exposición de fotografías navideñas en el Aula Talla Figo del Centro Cultural La Victoria y el colofón de la Gran Cabalgata de Reyes. El delegado de Comercio ha señalado que ya se está trabajando para que el comercio también se beneficie de las fiestas del Carnaval. Así ha adelantado que durante los dos sábados de la Semana de Carnaval habrá actividades en la calle, además de una pesteñada, un carrusel de coros, pasacalles infantil y fiesa infantil y hasta un concurso de popurris, actividades que invitarán a participar al gran público y a dinamizar las zonas comerciales. La incidencia de la gripe en Andalucía se sitúa en 113 casos por cada 100.000 habitantes. En nuestra comunidad autónoma lo peor aún está por llegar. Se recomienda la vacunación sobre todo en los pacientes de riesgo. Según el dato más reciente del informe semanal de vigilancia de gripe en Andalucía correspondiente a la última semana del año, la tasa de incidencia de la enfermedad en ese periodo para la provincia de Cádiz, extrapolable al área sanitaria de Jerez, es de 113,31 casos por 100.000 habitantes, ligeramente más leve que la semana anterior, donde la tasa se situó en 118,16 casos. Pese a que en zonas del norte del país la actividad gripal es ya bastante virulenta e incluso se ha producido un adelanto del pico de la epidemia, las tasas en nuestra zona no son todavía excesivamente elevadas, aunque se ha superado el umbral basal fijado para la temporada 2016-2017. Lógicamente, lo peor está aún por llegar y en una semana se prevé que se alcanzará el pico de esta enfermedad. El pasado diciembre, el Servicio Andaluz de Salud activó el Plan de Alta Frecuentación en los Hospitales y Centros de Salud con el objetivo de hacer frente a un incremento de la demanda, sobre todo en los servicios de urgencias. Según la Consejería de Salud, las personas que más acuden a los puntos de urgencia son pacientes mayores, aquejados por diferentes patologías crónicas y en general pacientes pluripatológicos cuyas enfermedades base se descompensan con el frío y los virus circulantes, entre ellos el de la gripe. El virus de la gripe predominante entre los casos diagnosticados hasta el momento es el tipo A, subtipo H3N2. En términos generales, la gripe comienza de forma súbita con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, malestar general, congestión nasal y tos, aunque se trata de una enfermedad leve y en algunas personas mayores o con determinadas enfermedades crónicas pueden causar complicaciones graves, sobre todo respiratorias. La Consejería de Salud asegura que para afrontar la gripe como cualquier otra enfermedad, es importante contar con unos hábitos de vida sanos que engloban desde una alimentación equilibrada que incluya todos los nutrientes necesarios hasta la realización de ejercicio físico y evitar hábitos como el tabaquismo o el sedentarismo. Pero además, para evitar su propagación, se recomienda adoptar una serie de medidas higiénicas sanitarias como estaparse la boca al toser o al estornudar, preferiblemente con el codo, usando pañuelos desechables, lavarse con frecuencia las manos, sobre todo después de haber tosido o estornudado, y procurar no reutilizar los pañuelos empleados al estornudar o limpiar las secreciones nasales. Estas medidas higiénicas deben extremarse, según la Consejería de Salud, en los lugares donde exista aglomeración de personas o en trabajos de cara al público, donde cobra especial importancia el lavado periódico de las manos que evita multitud de enfermedades que se transmiten por esta vía. A finales de octubre, la Consejería puso en marcha la campaña de vacunación contra la gripe y en la provincia se puso a disposición de los grupos de riesgo 144.100 dosis. Entre estos grupos están tanto adultos como niños con enfermedades de carácter crónico, además de los mayores de 65 años. Se recomienda también la vacuna a profesionales de la salud y de los servicios comunitarios. Y el encuentro entre el Atlético Sanluqueño y la balompedica linense estará dedicado al Hospital Virgen del Camino. Era presentado su cartel anunciador. El encuentro que disputarán el domingo a las 5 de la tarde el Atlético Sanluqueño y la real balompedica linense de cara a las aspiraciones de ambos equipos para mantenerse en la segunda B estará dedicado al Hospital Virgen del Camino de la ciudad de Sanlúcar. La entidad verde y blanca quiere agradecer y apoyar a todos los profesionales del hospital por la labor que desarrollan a favor de la sociedad sanluqueña y ese club. En esta ocasión el club ha querido dedicarle al Hospital Virgen del Camino, a toda su plantilla, en agradecimiento a la labor que realiza y en la medida de lo posible también en apoyo a sus reivindicaciones en cuanto al sostenimiento del empleo y la presencia del hospital en nuestra ciudad que siga dando servicio por muchos años como ha venido haciendo que indudablemente es un servicio magnífico para la ciudad. Por parte del Hospital Virgen del Camino el doctor Alejandro López agradecía el gesto de la entidad verde y blanca con el hospital y resaltaba los últimos detalles de la negociación entre Pascual y Junta de Andalucía para la renovación del concierto. En primer lugar, darle las gracias a la Junta Directiva del Atlético Sanluqueño por estas amables palabras y si me permite, a mí me gustaría decir que aunque nosotros no nos dedicamos a atender enfermos y a personas con lesiones y accidentados no estamos menos interesados en la salud y el deporte y la actividad física es salud y permítanme que diga que los clubes y en este caso el Atlético Sanluqueño y otros clubes desempeñáis una tarea muy poco reconocida que es la promoción de la salud a través de la actividad física y del deporte. Sobre todo los más jóvenes los críos que tenéis en equipos más... 720, Alejandro. 720 no son conscientes de esto ellos son conscientes de que quieren llegar a emular anolitos y llegar a donde ellos han llegado pero en el futuro ellos se van a beneficiar de esta promoción de la salud que entre otros ustedes están haciendo con lo cual yo diría que para todo lo que sea promoción de deporte y de salud pues van a contar con el hospital Virgen del Camino para lo que necesiten. Hay un preacuerdo entre la Junta de Andalucía y la empresa para la renovación del concierto continúan todavía las conversaciones y los detalles sobre la concreción de ese preacuerdo y todos los trabajadores y los profesionales no solamente de este hospital sino de todos los hospitales de la empresa lo que deseamos es que cuanto antes se llegue a un acuerdo definitivo para poder ampliar la asistencia sanitaria que prestamos a la población. En otro orden de cosas les informamos que el lateral derecho Sergio Iglesias podrá buscar equipo en el presente mercado de invierno al quedarse sin dorsal dentro de la plantilla del San Luqueño. Esa decisión es debida a que el equipo tiene 16 jugadores mayores de 23 años llegando así al cupo establecido por la federación. La llegada de un jugador mayor a esa edad obliga a realizar una salida. Me imagino que lógicamente a nadie le resulta agradable y él obviamente pues estará disgustado. Bueno, el cuerpo técnico necesitaba liberar una ficha y se ha elegido la de Sergio. Les digo, no es agradable para nadie pero bueno, son cosas del deporte y de la competición. La Junta insta a que los agricultores de Cádiz aprovechen la convocatoria de ayudas para modernización de invernaderos dotada con 20 millones de euros. El delegado del gobierno destacaba en una visita a la colonia agrícola de Montalgaida que la orden de subvenciones cuenta con fondos específicos para la provincia para que reforcemos la apuesta por este tipo de cultivo líder en exportaciones y con alta creación de empleo. El delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz Fernando López Gil ha instado hoy a los agricultores de la provincia que aprovechen la convocatoria de ayudas abierta por la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural para inversiones destinadas a modernizar las explotaciones agrarias de invernaderos que está dotada con 20 millones de euros. López Gil ha informado de esta orden de subvenciones en el marco de una visita a invernaderos y a la cooperativa Virgen del Rocío de la colonia agrícola de Montalgaida junto al delegado territorial de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural José Manuel Miranda y el alcalde de Sanlúcar Víctor Mora. Según ha informado hoy López Gil el 24 de enero culmina el plazo para solicitar estos incentivos que se enmarcar en el programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020 y que se resolverán a principios de este año para que los agricultores puedan planificar sus inversiones con vistas a la próxima campaña. La principal ventaja para la provincia de Cádiz de esta orden es que el presupuesto para esta convocatoria incluye una partida de 3 millones de euros para inversiones en la provincia tal y como contempla la inversión territorial integrada 2014-2020. Asegura que tienen claro el compromiso con el avance y la modernización del sector en nuestra provincia y quieren que los agricultores de Cádiz se suban al carro del cultivo hortícola intensivo en invernaderos donde Andalucía es líder mundial en exportaciones sobre todo en las provincias de Almería y Granada. En esta orden como digo y haciendo mención tenemos una enorme expectativa porque es una cantidad muy importante que multiplica casi en un 500% la cantidad que en otros años hemos recibido en esta provincia para este tipo de actividades pero que es lo que al final subvencionamos como decimos puede llegar hasta 120.000 euros si es una una modernización de un invernadero existente hasta 200.000 euros como subvención máxima para un invernadero que sea de nueva construcción y bueno financiamos hasta el 50% de la inversión que se vaya a realizar pero en el caso de que sea un joven agricultor el que compita el que concurra a esta subvención pues podrá alcanzar hasta el 70% de subvención en nueve meses tendrá que desarrollar la ejecutar la subvención que se le concede y tiene que estar en cinco años en producción por lo tanto entendemos que las condiciones son bastante favorables por su parte el delegado de agricultura ha insistido en que con los tres millones de la nueva orde se pondrán en marcha nuevas infraestructuras o se podrán modernizar otras como las que se encontraban hoy sin ir más lejos la junta quiere pasar de las 700 hectáreas dedicadas a invernaderos en Cádiz actuales a unas mil yo creo que es una inversión como decía bastante importante ya no solo porque seríamos mucho más competitivos porque como bien decía el delegado las cooperativas de la provincia de Cádiz sobre todo las hortofrutícolas pues van a tener un portfolio mucho más amplio y por tanto van a poder competir más pero bueno yo creo que lo más interesante para nosotros para el gobierno andaluz que es nuestra principal preocupación que es la generación de empleo es porque va a generar pues muchísimo más empleo en un sector primario como es el sector del campo Los invernaderos son estructuras vitales para mantener el tejido socioeconómico vinculado a su producción ese sistema productivo es fundamental para impulsar el sector de las frutas y hortalizas desde un desarrollo innovador y sostenible en Cádiz el sector de emplea a unas 5.000 familias que trabajan en los alrededores de 1.500 invernaderos que existen en la provincia a eso hay que unir todo en empleo asociado que se crean las cooperativas hortofrutículas y que puede duplicarse con los nuevos invernaderos que duplican la capacidad de producción de las fincas al aire libre y con más rentabilidad unas subvenciones bien recibidas por parte del sector estas subvenciones va a ser un empuje a la modernización del sector agrario que hay en la colonia y nada más esperemos que sea factible estas subvenciones el alcalde de Sanlúcar Víctor Mora ha resaltado la importancia de la agricultura para la ciudad y la sensibilidad de la Junta de Andalucía con el desempleo y su apuesta por Sanlúcar y la provincia una agricultura que es un pilar básico en la economía sanluqueña una generadora de empleo en la que espero sobre todo que con planes como este pues se beneficie y que lo unimos también a la buena inversión que se ha realizado durante este tiempo también con la comunidad de Regante y la Balsa y que espero que algunos de estos fondos vienen a través de la JITI que considero que ha sido una decisión muy acertada un buen trabajo y una buena labor por parte de la Junta de Andalucía y su presidenta de conseguir que en una provincia como esta que es Cádiz con los niveles de desempleo que tenemos pues que hayamos tenido esta iniciativa que nos va a beneficiar a muchos ayuntamientos a muchas ciudades con problemas en el empleo agradecer a la Junta que siempre ha sido sensible con el desempleo y trabajando para el empleo sobre todo en esta ciudad y siempre ha sido muy sensible con la agricultura aquí en Sanlúcar así que yo agradecido y lo que espero es que aprovechemos también esta orden estas subvenciones Miquel Urmeneta es el autor del cartel del carnaval 2017 este cartel será presentado el próximo día 20 de enero en La Merced junto al pregonero de las fiestas José Luis García Cosío El Celu La primera gran actividad oficial del carnaval de Sanlúcar tendrá lugar el próximo 20 de enero ese día en el Auditorio de La Merced se conocerá la obra que anunciará la fiesta sanluqueña y que este año es un trabajo del conocido creativo Miquel Urmeneta El artista vasco antiguo director de Kukutsu Musu y fundador el año pasado de Katuki Saguyaki marca dedicada a retratar y promocionar de forma original los valores únicos de otras marcas ha sido autor de otros carteles festivos de la localidad como el de la Feria de la Manzanilla 2015 y el de la temporada de Carras de Caballos en la playa de Sanlúcar En el mismo acto se presentará el pregonero de las fiestas el conocido chirigotero José Luis García Cosío el celu quien ya ha avanzado que sorprenderá a todos los aficionados entre otras cosas con su nueva propuesta chirigotera para el próximo carnaval mi suegra como ya dije además de estos dos protagonistas en esta primera actividad del carnaval de Sanlúcar se presentarán las ninfas infantiles y adultas y se dará a conocer a las respectivas madrinas también se entregará la máscara de oro del carnaval que cada año concede la comisión sanluqueña del carnaval en una noche en la que se escucharán las primeras coplas No vean a la que está liando Juan Pa' poder formar gobierno No paran de reunirse Juan Y no se ponen de acuerdo está el rey y el pedro y el pedro quiere pastar con Pablo si Alberto pastar con Mariano y el pago pasa de adaptarse Yo he estado esta mañana en el campo mi suegro y ha visto que iba hasta aquí de alta ¡Guau! Yo llevaba allí a to para que pastaran hasta jaltarse Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado que esta mañana me esperao que hay una solcorrea que te corre por aquí que te canta que te cuenta que te llora que te besa que te lata y los más pequeños pueden participar nuevamente en una nueva edición del certamen escolar Dibuja el carnaval de tu ciudad se pueden animar y así a plasmar en un papel como sienten esta fiesta en su tierra La Delegación Municipal de Cultura y Fiestas ha hecho públicas en las bases del sexto certamen escolar Dibuja el carnaval de tu ciudad con el que se pretende que los más pequeños expresen su visión de la fiesta Podrán participar todos los alumnos y alumnas de los centros de enseñanza de infantil y primaria de Sanlúcar divididos en tres categorías Educación infantil Educación primaria primero y segundo Educación primaria tercero y cuarto y Educación primaria quinto y sexto Se concederán tres premios para cada categoría consistentes en diploma y material de dibujo y pintura para los trabajos ganadores donados por Ofimar Cada centro participante podrá enviar un máximo de tres trabajos por aula en papel o cartulina a cuatro en cuya parte posterior figurará el nombre completo del autor o autora así como el curso en donde está matriculado y el nombre del centro en donde cursa sus estudios Los trabajos se enviarán a la Delegación de Cultura y Fiestas antes del día 17 de febrero de 2017 con la indicación Sexto Certamen Escolar dibuja el carnaval de tu ciudad El jurado cuyo fallo será inapelable estará compuesto por personas vinculadas a la pintura y a la Comisión Sanluqueña del Carnaval y su identidad será pública el día de emisión del fallo que tendrá lugar junto a la entrega de los premios el viernes 3 de marzo en la celebración de la fiesta infantil del carnaval a desarrollar en la Plaza del Cabildo Los ganadores deberán asistir al acto de entrega de premios Las bases completas del concurso pueden consultarse en la Delegación de Fiestas y Cultura Buena representación en el campeonato de España de baloncesto infantil masculino de nuestra ciudad dos verdiblancos de ADESA 80 Manuel Marín y Fran Suárez han estado presentes en el mismo vistiendo la camiseta de la Selección Andaluza Los jugadores Manuel Marín y Fran Suárez que pertenecen a la ADESA 80 de baloncesto formaron parte de la Selección Andaluza que disputó el campeonato de España en Huelva que se ha celebrado del 3 al 7 de enero Andalucía ocupó el séptimo puesto Cataluña se proclamaba campeona tras derrotar a Madrid en la final Los verdiblancos han representado así a nuestra comunidad autónoma y por ende a nuestra provincia y por supuesto a nuestra ciudad Todo un privilegio estar entre los 12 mejores jugadores de toda Andalucía y salir de la cantera de una pequeña ciudad como Sanlúcar Ahora toca centrarse en su liga la infantil masculina con su club y sus compañeros y trabajar duro nuevamente para colarse entre los dos primeros de la provincia y así poder disputar el campeonato de Andalucía en lugar aún por determinar Y el pasado fin de semana se celebraba el torneo tradicional social de Reyes de ajedrez El vencedor de esta nueva edición fue Juan Urbina Este sábado se ha disputado en la sede del Club Chamat en el Picacho la decimoctava edición del tradicional social de Reyes con un total de 15 participantes entre ellos tres escolares Con este torneo se inaugura el año ajedrecístico en la localidad y se empiezan a preparar los torneos provinciales individuales tanto en categoría escolar y veteranos como absoluta En esta ocasión el vencedor ha sido Juan Urbina que ha arrasado con nueve victorias en nueve partidas sin dar la menor opción al principal favorito Daniel Escobar segundo con siete puntos ni al resto de participantes El ritmo de juego en este caso fue el denominado Blitz o ajedrez relámpago con tres minutos para toda la partida más dos segundos de bonificación para cada jugada realizada Es sabido que en su evolución el ajedrez moderno ha ido acortando el tiempo de las partidas por lo que este tipo de torneos son cada vez más habituales sacrificando profundidad y calidad en las partidas a cambio de más dinamismo y espectacularidad La próxima cita del club será el torneo de escuelas que organiza IKEA en Jerez el próximo sábado día 21 para los mayores el Open de Rápidas de Alcalá de Guadaira domingo 22 y ya en partida lenta el mayor torneo abierto del mundo el Chies Gibraltar Open que empieza el martes 24 con la presencia de tres de los diez mejores jugadores del mundo los americanos Caruana y Nakamura y el francés Bacher Lagrave Más deportes hablamos también de atletismo seis marcas mínimas conseguidas por el club atletismo Sanlúcar en el segundo control celebrado en Antequera La localidad malagueña de Antequera volvió a acoger los controles de invierno en pista cubierta organizados por la Federación Andaluza de Atletismo Un total de cinco atletas del club atletismo Sanlúcar estuvieron presentes el pasado viernes 30 de diciembre El saltador sanluqueño premiado recientemente por la Diputación de Cádiz por haber quedado tercero en el Campeonato de España Junior Ismael Vázquez tuvo presencia en salto de longitud realizando un mejor salto de 6,50 metros y haciendo la marca mínima para el Campeonato de Andalucía Sub-23 en absoluto una marca que sin duda espera mejorar en los próximos controles previos a los campeonatos también estuvo presente en los 200 metros lisos siendo marca mínima para el Campeonato de Andalucía Sub-23 Mercedes Cuenca debutó en su primer 200 metros lisos en pista cubierta a pesar de la dificultad de correr en curva en el módulo cubierto la atleta lo solventó con gran éxito pudo parar el crono en 28 minutos 20 segundos logrando así la marca mínima para el Campeonato de Andalucía Sub-20 y Sub-23 Cándido Gómez participó en salto de altura quedando entre los tres primeros de la prueba sobrepasando el listón sobre los 2,03 metros consiguiendo así la marca mínima para el Campeonato de Andalucía absoluto Alicia Vázquez se quedó muy cerca de su marca mínima en su prueba estrella el salto de altura logró saltar por encima de los 1,48 metros también estuvo presente en los 200 metros lisos parando el crono en 29,46 segundos el ballista Manuel Ángel Moreno tras un año de ausencia volvió para disputar los 400 metros lisos y correrlos en 56,64 segundos participó además en los 200 metros lisos haciendo una marca de 25,44 segundos buenos resultados en esta primera toma de contacto para estos atletas en el módulo cubierto en los que esperan mejorar de cara a los campeonatos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalizamos con las noticias más destacadas del viernes mejoras en distintas infraestructuras rulares de la ciudad en estos días en la cañada de Pan y Ajo del Amarguillo y el camino del Tiznao Las mejoras de las infraestructuras Las mejoras de las infraestructuras en Sanlucar no se han circunscrito exclusivamente al casco urbano sino que también se realizan actuaciones imprescindibles en el ámbito rural Así en estos días se están llevando a cabo trabajos de explanación nivelación y compactación de la cañada de Pan y Ajo del Amarguillo y el camino del Tiznao en su trayecto por el término municipal Aunque al tratarse de cañadas y caminos reales estos viales son competencia de la Junta el Ayuntamiento ha solicitado el pertinente permiso a la Delegación de Medio Ambiente para acometer los trabajos de mejora El objeto de esta actuación es hacerlos transitables ante la necesidad de que los agricultores cuenten con la mejor infraestructura viaria posible para el transporte de sus mercancías en las campañas agrícolas Y aprobado ya el programa de desfilos de trajes de flamenca Sol y Flamenca 2017 4 desfiles 11, 12 y 26 de marzo y 1 de abril El programa de desfiles de moda flamenca con fines solidarios Sol y Flamenca ya tiene fechas serán 4 los desfiles en los que diseñadores y diseñadoras de trajes de flamenca tanto los ya reconocidos como jóvenes modistos podrán presentar sus últimos trabajos en una pasarela en la que los fondos recaudados irán destinados a los fines benéficos de entidades de la ciudad En esta ocasión son Fundación Aras Afanas Cromo 22 Asafi Asociación Sanluqueña de Fibromialgia y Asociación Española contra el Cáncer Los desfiles serán los días 11, 12 y 26 de marzo y 1 de abril en el Centro de Exposiciones y Congresos Primera Vuelta al Mundo con una entrada donativo de 5 euros El proyecto Sol y Flamenca surge desde la Delegación Municipal de Cultura de la idea de crear una ventana a través de la cual se ve a conocer la labor que realizan las distintas asociaciones benéficas y poner en valor a los diseñadores y creadores de nuestra ciudad usando una pasarela común para todas ellas dando participación a todos estos colectivos Para conseguirlo se decide organizar bajo un mismo paraguas todos los desfiles que hasta el momento cada entidad realizaba de manera individual elaborando un calendario común con donativos del mismo importe y una homogeneidad en la uniformidad De este modo se optimizan los recursos y se potencia la colaboración entre los colectivos coordinados por la Delegación de Cultura y Fiestas que promociona el mejor de los escenarios para su celebración El Centro de Exposiciones y Congresos Primera Vuelta al Mundo Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil han llevado a cabo una operación conjunta en Sanlúcar incautadas unas 750 plantas de marihuana y detenido un hombre La Jara ha sido por segunda vez en apenas un mes escenario de una operación antidroga Según publica Sanlúcar Información sobre las 13 horas de este jueves agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Sanlúcar llevaban a cabo una operación conjunta en la que han desmantelado una plantación ilegal de marihuana con la detención de un hombre y la incautación de alrededor de 750 plantas de maría La actuación se ha llevado a cabo en un chalet ubicado en La Jara donde se cultivaban centenares de plantas de marihuana estando habilitadas las estancias para el cultivo de esta especie junto al delito contra la salud pública que se le imputa al detenido un vecino de Sanlúcar hay que añadir otro delito por fraude en el consumo eléctrico ya que la instalación para el cultivo de las plantas de marihuana se encontraba enganchada de manera ilegal a la red eléctrica El pasado 18 de diciembre ambos cuerpos de seguridad llevaron a cabo una operación de similares características también en otro chalet de Lujón La Jara que estaba siendo utilizado como criadero de marihuana En esa ocasión los agentes se incautaron unas 700 plantas y detuvieron al responsable de la plantación siendo necesaria la intervención de los servicios municipales de limpieza para sacar las plantas de la vivienda Según Ana Mestre las políticas del Partido Popular continúan demostrando que sirven para generar empleo en Sanlúcar Ha valorado de forma positiva la bajada del paro en el mes de diciembre Ana Mestre como portavoz a nivel local del Partido Popular en Sanlúcar ha destacado las buenas impresiones que asegura ha dejado el mes de diciembre con respecto a los datos del paro no solo a nivel local o provincial donde hay un amplio avance en la mejoría de los datos sino también a nivel nacional Con respecto a la provincia de Cádiz apuntan el paro ha descendido en 3.777 personas en este último mes una cifra afirman extraordinaria si se compara con los datos del paro a lo largo de todo el año 2016 en la provincia donde el paro ha descendido en 13.564 personas y supone un 7,3% de reducción en los últimos 12 meses En Sanlúcar los datos también son alentadores donde el número de parados ha descendido en 296 personas pasando de 10.886 a 10.590 parados en este último mes y donde el paro ha descendido apuntan en el último año en 992 personas datos que aunque aseguran no son realmente deseados sí que demuestran que las políticas de empleo del Partido Popular de Mariano Rajoy según Ana Mestre están causando el efecto deseado de generar empleo en la ciudad El año 2016 cierra por tanto con unos magníficos datos estadísticos y perversiva más que esperanzadora para la ciudad afirma Mestre ya que durante este año se ha tenido el mejor mes de agosto en muchos años y donde se ha conseguido bajar de los 10.000 parados un repunte del descenso en el mes de diciembre de nuevo parece marcar el camino a seguir para conseguir erradicar la lacra que supone para la sociedad el paro Mestre recuerda que no todo el trabajo está hecho ya que todavía asegura que da mucho por hacer y mucho camino por recorrer pero queda claro según apunta que las políticas del Partido Popular en materia de empleo están funcionando y que los cimientos para que eso continúe están ya puestos No se puede dejar que todo ese trabajo se venga al traste según Ana Mestre por los oportunismos políticos del Partido Socialista que pretende de nuevo confrontar con el Gobierno del Estado las buenas cifras de descenso de paro de este último mes y del año 2016 en general Por tanto no se puede permitir afirma la deslealtad institucional en materia de empleo que por parte de la Junta y de la Diputación ambas gobernadas por el Partido Socialista se ha sufrido últimamente y se deben de aunar esfuerzos destaca desde todas las administraciones Por su parte Izquierda Unida ha criticado la gestión del equipo de gobierno al frente de la ciudad durante los últimos años insta al alcalde a que enumere las características que hacen que Sanlúcar sea comparable con una gran ciudad Según apunta Izquierda Unida solo la autosatisfacción puede llevar al alcalde a sentirse orgulloso de ser el alcalde del paro de la pobreza de la falta de expectativa de la desesperación de no poder acceder a una vivienda de las colas en la beneficencia de una plantilla municipal y servicios municipales insuficientes y de las consecuencias sociales y económicas del narcotráfico Igualmente se sentirá orgulloso apuntan de la ciudad con los impuestos y tasas municipales más altos de Andalucía y de haber situado la deuda municipal en 153 millones de euros En opinión de Izquierda Unida de lo único que el alcalde se puede sentir orgulloso es de su capitalismo de amiguetes en el que salen los mismos beneficiados y de haber privatizado servicios tan importantes como el ciclo integral del agua favoreciendo siempre a la multinacional Según Izquierda Unida también se siente orgulloso del abandono de la ciudad de empresas con históricos arraigos en Sanlúcar porque no encuentran medios para desarrollar sus proyectos También de haber laminado la participación ciudadana en los asuntos municipales de pretender convertir el movimiento vecinal en un mero trámite de premio y castigo atención a barriadas sumisas y olvido de barriadas reivindicativas y de una ciudad sucia y abandonada Apunta Izquierda Unida que pueden estar orgullosos de utilizar las carencias y necesidades de la ciudad no como acicate para buscar soluciones sino como elemento de confrontación política con otras administraciones Y Ciudadanos exige a Susana Díaz que planteen la conferencia de presidente es una financiación donde todos los españoles seamos iguales de verdad Juan Marín informa de la reunión mantenida con la presidenta de la Junta durante un desayuno en Sanlúcar El presidente y portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz Juan Marín ha informado hoy durante un desayuno en Sanlúcar con los medios de comunicación de la reunión mantenida ayer con la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz Y lo importante es no anclarnos en el pasado porque si nos anclamos en el pasado nos vamos a perder el futuro y los españoles no están por esperar Yo creo que la situación política es convulsa es complicada y requiere de diálogo de sensatez y de entendimiento y ahí creo que en esa posición vi ayer a la presidenta de la Junta de Andalucía en relación a la pregunta que usted me hacía Está muy preocupada como no puede ser de otra forma especialmente por la financiación la financiación de esos servicios básicos nosotros le hemos trasladado que en ese sentido nuestro posicionamiento a nivel nacional así lo ha recogido y también a nivel autonómico va a ser el de apoyar esas reivindicaciones que todos los españoles seamos iguales de verdad pero que lo seamos en todos los ámbitos no solamente en el ámbito social en el ámbito sanitario en materias de política de activa de empleo sino que lo seamos en todos y que recibamos aquellos recursos que son necesarios en función de la población y de los niveles de convergencia que tenemos con otros territorios de nuestro país La reunión que se prolongó por espacio de dos horas aproximadamente sirvió también para que Marín pusiera encima de la mesa otros temas de interés para los andaluces como por ejemplo la futura ley de formación profesional No puede ser que cada año se queden fuera cerca de 40.000 jóvenes aseguraba Queremos que se avance en este periodo de sesiones así como que en este 2017 salga adelante la ley de emprendimiento de la mano de las asociaciones empresariales como AGE y el resto de organizaciones que crean empleo y riqueza en nuestra comunidad En ese sentido y siempre con la creación de empleo de los andaluces como máxima preocupación el líder de la formación naranja le expresó a la presidenta de la Junta su preocupación porque las órdenes para pymes autónomos y emprendedores por valor de 128 millones de euros que es así como se recoge en el presupuesto para 2017 sean de carácter finalista y salgan a la luz cuanto antes Asimismo la dependencia ha sido otra de las cuestiones donde Marín se ha detenido especialmente Así y tras apoyar la demanda de la Junta de que se financie el 50% por igual Marín ha lamentado el ninguneo de ese tema por parte del gobierno central ya que actualmente asegura solo aporta en torno al 30% Por otro lado Marín y Díaz abordaron otras cuestiones tales como una estrategia sobre el reto demográfico para paliar la pérdida de población de ciertos lugares andaluces un bono social para que a personas con dificultades económicas no se le corte el suministro de agua o luz y nadie se quede en la cuneta o la participación de Andalucía en asuntos de la Unión Europea especialmente con las inversiones que llegan a nuestra tierra Por último el líder andaluz de la formación naranja ha criticado la ausencia de los presidentes autonómicos de Cataluña y País Vasco en la confederencia de presidentes Yo creo que es una falta de responsabilidad brutal y además totalmente fuera de lugar nada tiene que ver el que un presidente de una comunidad autónoma o un partido en una comunidad autónoma que ampara a ese presidente o que da soporte a ese presidente defienda un posicionamiento político con que los catalanes y otras comunidades autónomas como te plantean en esa pregunta no tengan o si tengan recursos para cubrir la dependencia la sanidad la educación o hablar de un pacto nacional por la educación o hablar de cuestiones que afectan en negociaciones con Europa también hay inversiones en infraestructura pues nada más hasta aquí el informativo de este fin de semana volveremos por supuesto el fin de semana que viene sigan informados diariamente aquí en costa noroeste televisión sean felices de las